Muy buenas a todos, desde HabnubisGamerDobardo nos encontramos en un nuevo vídeo, estamos en el mapa de Illum en la era de Clone Wars Como podéis ver, 275 vs 275 y vamos a machacar a la CSI, aquí está, ya por ahí lo veo Mucha gente veo por ahí, vamos a ver si... vale, bien, venga, lanzame... no será el... y me he suicidado, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío, y me he suicidado Madre mía, que triste, tío, hay muchísima, hay muchísimos tipos Vale, vamos a pillar el francotirador, que este mapa es muy grande, por lo que veo Como sabéis, no he jugado nunca a este... uuuh No me puedo mover si tengo el franco puesto, vale Vamos a ir... Fuera Fuera Ese creo que no lo maté yo, ese casi, ahí, ese sí Uy, bien Vamos Carga, vamos que hay un... hay un androídica por ahí, ha muerto Me la ha parado, creo Mierda 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 No me lo puedo creer, estoy fallando todos los disparos Bien Vale, vamos para allá A ver Vamos a cargar No tengo... no... no... necesito cargar, vale Vamos a quedarnos aquí Es una buena posición Vale, vamos a cargar ya Uff ¿Qué ha pasado? Vale Un androídica, eh Ojo, un androídica Bien, 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 bien Vamos, 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 vamos El punto este es nuestro, eh Bien 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 Mierda Sí No, no he matado Sí Madre mía Madre mía Vamos, vamos, vamos Sí No Es que tira muy flojito No tengo más granadas F1 Soy Obi-Wan Vamos, 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 vamos Obi-Wan ¿Vamos a nacer aquí? ¿Qué hay gente? Dios, me encanta Obi-Wan, tío Vamos a interceptar a ese droídica que viene por aquí Vamos a capturar este punto ¿Qué dices? ¿Que me revienta, tú? Va Va, 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 va Que falso, chaval Que falso, que falso, que falso, que falso O sea, le estoy dando y de repente se levanta así Sin ningún motivo En plan O sea, no sé Ha sido súper Súper raro, tú Clone trooper Eh, clone de asalto Venga, vamos a coger el clone de asalto Que no sé hablar Me encanta el arma De los clones de la primera fase Vamos, de los que tiene este arma Vamos Madre mía ¿Cómo tira, tú? Madre mía, chaval Vale ¿Dónde vas, chaval? Carga, carga, carga Vamos a coger el punto este Está intentando flanquear este Pero no Madre mía ¿Cómo revienta, tú? Vamos Vamos Sí, señor Sí, señor No No me lo puedo creer No Mira, el capitán ¿No me lo puedo coger todavía? Eh, venga Vamos a nacer aquí directamente Y vamos recto y ya está No sé por qué me saca todo roto de espaldas Pero bueno Vamos, 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 vamos Que todavía queda tiempo para poder coger el capitán Que le quiero probar Tengo ganas de coger a ese hombre Eh, yo que no Vale, puedo jugar como Big One No sé por qué En plan mazo de random De repente eso, eh A ver, vamos a dejar esto aquí Y no voy a cogerme a Big One, eh Aviso No voy a cogérmelo Porque quiero utilizar este hombre Que me está gustando bastante A Big One yo lo he probado Así que vamos a ir probando nuevos personajes Que además aquí hay muchos Carga, carga Bien Bien Vale Vida No me mata, tío Ah, que había uno detrás Ah, que cagada No lo he visto, tío El capitán Este es el que quiero yo Vamos a coger un punto Este es el de las guerras clon El de los capítulos dibujos alquimados, creo No estoy muy seguro tampoco Pero me parece que sí Vale Madre mía Vamos, 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 vamos No, no puedo Necesito refuerzos, eh Aquí no puedo meterme solo Con todo lo que hay ¡Hala! Tú, vaya hostia Me han dado, ¿no? Vaya golpetazo, chaval Eh, vamos a coger a este Venga ARC trooper No sé qué es Vale, vale Esa es un arma parecida a la que tengo Me estoy yendo a por mi O sea, un arma normal Tampoco parece nada Vale, vamos a cargar A ver, vamos a ver si conseguimos el otro punto Ahí Tiramos una granadita Granadita A ver si cuela Nada Vale Vale Cogemos el punto Venga, vamos, vamos Salta, 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 salta Bien ¿Hay otro? No No está a punto Vale, tengo que meterme aquí debajo, chaval Tiro granada por ahí Vamos, 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 vamos Vale, a ver, a ver Vale Han nacido un enemigo, eh Bien Está muerto, está muerto, está muerto Y el punto es nuestro, eh El punto es absolutamente nuestro Sí, señor Nuestro punto Esto no sé qué es Una mina Vale, perfecto ¡Ah, Dios! Qué rabia, tío Digo, ¿qué es eso? Eh... Jet trooper Venga Mierda, tío Bien Madre, cómo revienta esto, ¿no? Vale ¡Ay! ¡Qué pena! Hostia, revienta muchísimo más de lo que pensaba, eh Lo malo es que, claro Al ser tan... O sea, ser rayos y tal Pues tiene que disparar desde muy cerca Madre mía Me encanta este soldado Me encanta Lo tengo que decir ya Es mi preferido Junto al del arma pesada este Que es como una metralleta Lo malo es que ese arma es... Como que si le dejas mucho pulsado Se calienta muy rápido Vale, viene aquí gente Perfecto Vamos a... A capturar el puntito Les quedan cinco soldados, chicos Como veis, arriba cuatro Vamos a ir a por este lado de aquí No Hay que ir para allá Vamos a coger a... Obi-Wan, ¿vale? Para hacer vacío O sea, para matarlos rápido Porque corre mucho más rápido Obi-Wan Obviamente Aquí está Queda uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene que ser mío Está ahí Está ahí, chicos La baja definitiva va a ser mía ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Sí, señor! ¡Victoria! ¡Victoria, chicos! ¡Victoria! Pues nada Espero que os haya gustado este mapa A mí, sinceramente Me ha gustado bastante Me ha gustado mucho Sobre todo lo que me ha gustado Son las clases de soldados Que había Me han encantado, la verdad Y nada, chicos Lo he dicho Espero que os haya gustado Esa semanita arriba Like, suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En otro vídeo ¡Adiós!